Vamos a empezar con Raji Surani, lógicamente, aprovechando que lo tenemos en videoconferencia, porque a veces no es fácil contactar con Gaza. Bueno, yo creo que conocéis perfectamente a Raji Surani, que es el director del Centro Palestino de Derechos Humanos. Ha recibido muchos premios internacionales por su labor. Ha sido preso de conciencia de amnistía internacional. Es nuestra contraparte en principal en Gaza y llevamos trabajando con ellos desde hace ya 15 años. Raji es una persona muy conocida y, sobre todo, muy reconocida a nivel internacional. Es un referente a la hora de analizar y evaluar la situación de los derechos humanos en Gaza y, sobre todo, es una persona que no se calla. No se calla. Siempre él habla claro y fuerte al poder y dice las cosas tal como tiene que decirlas. Tampoco… Dile que no muevan más la cámara. Ají, no muevan más la cámara. Dile que está haciendo mucho ruido. Sobre todo es una persona muy reconocida, una persona entrañable, una persona infatigable y un referente para todos los que quieran conocer, no solamente él, sino todos sus centros, los que quieran conocer la situación de los derechos humanos en Palestina y en Gaza. Raji, por supuesto, ha vivido en primera persona no solamente este último ataque, sino toda su vida ha vivido bajo la ocupación, en diversas fases de ocupación, desde tener a los militares en la puerta de tu casa hasta tenerlos luego en los asentamientos, hasta perder la posibilidad de moverse de Gaza, ¿no? Y ahora, pues, bueno, ya sabéis cómo estaba la situación, que están con un bloqueo enorme. Con el Centro Palestino de Derechos Humanos, la Asociación Al-Quds y también el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, empezamos un trabajo de representar los crímenes de guerra, algunos de los crímenes de guerra que ha cometido Israel a lo largo de los años ante la Audiencia Nacional. Nosotros empezamos a trabajar aproximadamente en el 2004-2005 con el Centro Palestino de Derechos Humanos, una labor que es completamente, una dinámica completamente distinta a la del boicot, porque es una labor completamente silenciosa, callada y nadie sabía nada, hasta que salió los medios de comunicación que se había presentado ante la Audiencia Nacional en el 2009. Es decir, nosotros tuvimos un montón de reuniones aquí en Barcelona, en Madrid, en Gaza, para preparar todos los expedientes. Nos ayudaron varias organizaciones a financiar la traducción de expedientes enormes, que también queremos agradecer que Catherine, bueno, ha hecho la mitad del trabajo también voluntariamente y desde el principio…, conoce…, ella puede intervenir en la mesa porque conoce el tema perfectamente. No creo que…, no, pero… Pero, bueno, y el caso…, bueno, ya sabéis cuál es la situación que tenemos en este país, ¿no? Nosotros pensábamos…, no se puede decir absolutamente nada porque esta gente es capaz de cambiar la ley antes de…, La realidad es que en enero o febrero del 2009 se presentó ante la Audiencia Nacional y en junio ya estaba cambiada la ley para eliminar la jurisdicción internacional. La jurisdicción internacional lo que posibilita es que cuando un país no quiere condenar o juzgar o perseguir ni siquiera investigar crímenes de guerra, hay una obligación internacional por parte de los estados firmantes de las convenciones de Ginebra para intervenir y juzgar a los criminales de guerra y que no salgan impunes. El caso que se presentó en el 2009, pues fue un ataque que ocurrió en Gaza en el 2002 y que, bueno, ya había pasado el tiempo suficiente como para quedar demostrado que no iba…, Israel no tenía el menor interés en investigarlo ni en causar a nadie por una bomba que tiraron cuando querían matar a Salah Shehade en Gaza, que mataron al final las 17 personas y acabaron…, había 90 heridos y no sé cuantísimas viviendas destruidas y, en fin, una masacre de las que luego, desgraciadamente yo creo que nos venimos un poco acostumbrando, ¿no? Yo he hecho aquí un pequeño resumen de algunas acciones militares que ha cometido Israel en los últimos tiempos. Yo creo que Israel, no sé si se ha comentado aquí ya o no, Israel no es que tenga que pagar los crímenes del 2002, 2003 o 2004, es que su propia historia está manchada con la sangre palestina, con el desalojo de los palestinos, con la expulsión de los palestinos y todos esos son crímenes por los que Israel tendría que dar cuenta ante la comunidad internacional y tendría que pagar y resarcir a las víctimas. Es decir, nosotros estamos hablando de que se presentó un caso del 2002, pero en realidad ¿por qué no se le piden responsabilidades por la NACBA? Es que la gente sigue viviendo fuera, es que hay generaciones de palestinos que viven fuera. ¿Por qué no se pide responsabilidades por los 300 y pico pueblos destruidos? Quiero decir que el hecho es que si Israel desde el principio ha visto que es completamente impune, pues ha ido manteniendo y ha ido incrementando además la línea de los ataques, porque además la línea de la tolerancia internacional se ha ido incrementando, ¿no? A mí me ha sorprendido porque incluso la memoria muchas veces no falla, ¿no? Y tengo aquí una serie de operaciones militares que comienzan más o menos con la segunda intifada. Y seguro que algunos os acordáis, pero de otras a lo mejor ni os acordáis de la operación escudo defensivo que atacó Jenin, Ramal, Anablus, todos Cisjordania, los campos de refugiados. En ese mismo año, en el 2002, sin embargo, hubo además otra operación llamada Camino Firme, la llamada Guerra de las Neveras o la de una llamada que es Cuestión de Tiempo, que era la operación dirigida contra Arafat y contra la Mukata. Después tenemos una operación arcoíris en el 2004, una operación días de penitencia en septiembre y en octubre también de 2004. Y a partir de la retirada de los colonos de Gaza, bueno, pues también tenemos una operación justo en el año 2005, pocos meses después de retirarse, que se llama Primera Lluvia, que se dirige a varios objetivos de Gaza y con la penetración de tropas y blindados también en Cisjordania. En el 2006 está la operación lluvia de verano de Gaza y el ataque al Líbano. En febrero de 2008, la operación invierno caliente. En el 2008-2009, operación plomo fundido. En el 2012, operación pilar defensivo. Y este verano hemos tenido la operación margen protector. Cada una de estas operaciones han significado arrasar parte del campo de refugiados, arrasar parte de las ciudades palestinas y un cúmulo interminable de crímenes de guerra por los que no se le ha pedido nunca cuentas a Israel. Y a cabo con esto, creo que Raji es la persona indicada, bueno, aparte que está aquí con nosotros, está Luciana Cocconi, que es investigadora y autora del libro de apartheid sobre Palestina, y David Bondía, que es profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Barcelona, un estudioso también investigador que sigue también muy de cerca la cuestión palestina y también director del Centro de Derechos Humanos de Cataluña. Ellos nos van a hablar, vamos a dejar la palabra a Raji, Surani, para que intervenga en primer lugar. Y Catherine nos va a hacer la traducción, como siempre, una labor completamente voluntaria, porque no se han podido cubrir todos los gastos de esta conferencia, pero yo creo que gracias al trabajo voluntario y tal, pues vamos al final a tener una buena conferencia. Catherine, dile que se esté quieto. It's your turn. Raji. I hope that Cristina was just summarizing for us the situation and the different military operations that the Israelis have carried out against the Palestinian people. She just started back in 2002. She explained briefly the work to file the suit for war crimes against Israel in the National High Court here, and how, unfortunately, laws were changed to make it more difficult for us to go on to try and have Israel finally be held accountable for its crimes against humanity. So now, after her introductory summary, the floor is yours. Thank you, Catherine. Thank you. Dear friends, colleagues, comrades, always it's a great pleasure and honor talking to you and being with you. I will begin with the Gaza situation. Actually, three months after unprecedented war launched against Gaza, unprecedented offensive since the Nakba, Gaza suffered a lot, a lot in it. But three months after that, I can surely state simple facts. A, the siege is there and no horizon to have an end for it. B, the siege is institutionalized and the agreement which was concluded between PA, Israel and UN and which was imposed by Israel institutionalized the siege. C, no reconstruction of Gaza. This is simple, clear, and nothing, nothing yet changed, and we don't anticipate any reconstruction now or at the foreseeable future, except something very trivial and parched. D, I think that there is no unity government going to happen. We have reconciliation agreement, but in a clear-cut way, there is political decision, obvious one, by President Abbas not to have a national unity government. It's paralyzed, it doesn't exist, they are not willing to come and control Gaza, and Gaza really without any political help. Number five, or if, what's going on in Sinai, especially in the border area, it's creating a buffer zone, cleaning up the entire residence of the Egyptian Rafah and the area nearby, and to destroy any possibility to communicate through tunnels or in land, and I think this time, this crossing of Rafah closure, is going to be really, really long, long for the foreseeable future. So, in simple words, three months after the ceasefire, the situation in Gaza, very, very bad, nothing, nothing really has changed, and people still seriously suffering. I'm going to translate, okay, Raji? Raji, Raji, ha empezado saludándoos, todos sus amigos, sus compañeros, reiterando que siempre para él es un gran placer poder estar, aunque no esté en la sala, realmente está con nosotros. Y ha querido dar un breve análisis de la situación en Gaza, hoy, tres meses después de un ataque que él llama Sin precedentes, una ofensiva militar sin precedentes contra Gaza, en lo cual el pueblo de Gaza ha sufrido muchísimo y efectivamente sigue sufriendo muchísimo por los cinco motivos que él señala. El asedio a Gaza sigue sin ninguna perspectiva de que se vaya a elegir ni terminar en un futuro próximo. El acuerdo firmado recientemente entre Israel, la ONU y la Autoridad Palestina, de hecho, instrumentaliza, según Raji, ese asedio. No hay, en tercer lugar, no hay aún ningún tipo de reconstrucción seria de Gaza. Ha habido unas cuantas, digamos, obras, pero que él llama triviales y tampoco anticipan en un futuro próximo que se pueda llevar a cabo una reconstrucción seria de toda la destrucción que se ha realizado en Gaza. En cuanto, en cuarto lugar, no hay, de hecho, según Raji, un gobierno de unidad. No existe, ha habido algún tipo de acuerdos, pero la decisión política de aunar esfuerzos no se ha realizado. Si yo lo he entendido bien, es que no hay interés de venir y entrar a Gaza y controlar o intentar políticamente controlar una situación que es muy complicada. Por lo tanto, él dice que actualmente en Gaza no hay poder político. Y, en último lugar, en quinto lugar, el problema del SINAI, de la limpieza, digamos, de esa zona para que actúe como zona buffer de contención, digamos, exactamente, un poco como zona de contención. El sede del Paso de Rafa tampoco se vislumbra la posibilidad de una apertura en un futuro próximo. Por lo tanto, en resumen, una situación en la cual el pueblo de Gaza, el palestino en general y el de Gaza en particular, sigue sufriendo muchísimo. The floor is yours, Raji. Seven years ago, Israel imposed on Gaza criminal, illegal, inhuman, siege for sort of collective punishment for the entire 2 million people of Gaza. With no exception, all international human rights organizations or UN organizations stated this should be completely abolished and this will be punishing the civilians and it should be abolished completely, not partially. But with that, seven years, Gaza suffocated socially and economically and this resulted 60% unemployment. This resulted 90% of Gazans under Puberti line. This resulted as well 85% depends on UNRWA, operations, world through the program and other charities. It crippled Gaza, it made Gaza almost like animal farm, international community, dumping to it food and medicine. And this is going on. Two, this is the biggest human-made disaster. It's the creation of the occupation. So this is not natural disaster, but the occupation created it. Actually, we have one of the highest level of university graduates on earth. We have the most skilled working class in the Middle East. We are having very strong business community, but Israel intended to make this biggest human-made disaster. Three, it's not only a human-made disaster, but this is the development of the entire Gaza Strip. And this made the people suffering in unprecedented ways. They are not allowed the movement of goods or individuals from Gaza or to Gaza. This is the harvest of seven years of siege. So the siege by itself crippled Gaza, de-developed Gaza, and made the situation very, very bad. Hace siete años, Israel impuso un asedio a Gaza, a la Franja de Gaza. Según Raji, lo hizo a modo de castigo colectivo, en lo cual no había excepciones, un castigo premeditado a una población civil, en vulneración, obviamente, de todos los derechos humanos posibles. Y si yo lo he entendido bien, ha subrayado que ninguna organización internacional o organizaciones de defensa de derechos humanos ha reclamado el final absoluto de ese asedio a todos los niveles. Durante el… Todos. ¿Perdón? Todos. No, que no hay excepción para las organizaciones humanitarias. Que todas, que han atacado a las organizaciones también humanitarias. Ah, vale. Ah, eso es lo que… Yo me estaba preguntando, es decir, que ahí no ha habido excepción exactamente, perdón, en el trato de ese castigo colectivo. Y en los siete años de ese asedio, lo que ha logrado esa política de Israel es crear un nivel de desempleo del 60% entre la población de Gaza, un nivel de pobreza del 90%. Ha total creado, digamos, ha estrangulado la base, el sistema económico de Gaza. Lo ha convertido… Él lo… Y que para un poco como si fuera una granja de animales, en lo cual las organizaciones internacionales lo van tirando desde el aire comida, medicamentos. insiste que este desastre no es un desastre natural, es un desastre creado por el hombre, en particular, obviamente, por el Estado de Israel. Y, por otro lado, resalta que, sin embargo, a pesar de todo, Gaza tiene uno de los más altos niveles de agregados universitarios, que tiene una fuerza laboral muy competente, que tiene una fuerza en el sector empresarial también muy fuerte, pero, obviamente, todos ellos han sido… ¿Cuál es la palabra? Crippled. Tienen el gran handicap de sufrir bajo ese asedio que ha llevado a Gaza a una situación de desdesarrollo. Es decir, que lo contrario del desarrollo. Y, por lo tanto, ha causado un nivel de sufrimiento sin precedentes para el pueblo de Gaza. Y, por lo tanto, no se ha llevado a Gaza. Tadji? Tadji? en el año 2012 y en el mes de julio y en el agosto. En 2008-2009, los civiles fueron en el eye de la storm y Gaza sufrió mucho, mucho en esa guerra. Y aunque hay una investigación investigación comité, no accountability. No deterrence for Israel, it's vice versa. Goldstone report, which was through International Investigation Committee delegated, mandated by UN Human Rights Council, was killed and ended up at the drawers of the UN bodies. And in 2012, nothing really had happened and it went unnoticed. And that's why Israel was encouraged very, very much to do what they did in this summer. It was unprecedented and as the harvest of this criminal offence, there was this, the following things, which all consist were crimes. One, they killed more than 200, 2,200 Palestinians. 81% of them are women and children and civilians. Among them, 540 women have been killed. The injured people, 11,000 people. Among them, 4 will be permanently handicapped and suffer till the last day in their life. Not only that, they destroyed 41,000 houses. And among them, more than 14,000 houses. And among them, more than 14,000 houses completely destroyed and the rest severely damaged and destroyed. This resulted total destruction of entire areas. I mean with that, that's where I belong personally too. Most of the people living there for more than 11 centuries. And that's where I belong personally too. Most of the people living there for more than 11 centuries. Almost completely erased and don't exist because of the massive destruction which had happened there. This resulted, the attack on Shijayi in one night, 180,000 refugees. And this was as a result of applying two criminal principles. A Dakhya doctrine and Hannibal doctrine. Israel didn't satisfy with that. As a result of this war, there is 540,000 Palestinian refugees. They became refugees in 51 days. That means almost one-fourth of Gaza population became refugees. They became refugees while there is no safe place in Gaza. No safe haven in Gaza. Nowhere to go you can feel safe in it. They targeted UNRWA schools. They targeted UNRWA schools, which was given the locations by the GPS through UNRWA. And in this bombardment to these schools, which was holding the refugees who fled their houses, tenants had been killed, injured while they were sleeping. It's not only that. It's not only that. Power station has been bombed. They're only power stations. And we are suffering till this moment. We have mags in the eight hours of electricity in Gaza. They bombarded the hospitals while they were running operations. And some doctors, nurses, patients. And some doctors, nurses, patients have been killed. 17 ambulances in operation targeted. And as a result of that, many has been killed and injured from the nurses, the drivers and the injured people. More, more, they targeted UNRWA hospital. And those who cannot even be tolerated by their families, they are referred there. It's not only that. They went more. And they destroyed our twin towers in Gaza. They destroyed the three high-rising buildings. At least each tower contained 100 to 160 apartments. The result of this war was incredible and unprecedented. They wanted to inflict pain and terror and shock in the heart and mind of people. Nobody in Gaza, nobody in Gaza, nobody in Gaza, old, young, women, men, in the south or in the north, near the coast or at the border area, feel safe. And no one knew that the next morning will come he or she will be alive. I'm sorry, Reggie. You said that Israel carried out the summer's attack on the basis of two principles. Good doctrines. The Hannibal doctrine? Dajia. 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 Bueno, vosotros sabéis mejor que yo. Rajiv contó que en los últimos cinco años ha habido tres ofensivas criminales, la del 2008-2009, en lo cual también mucho sufrimiento por parte de la población civil. Sin embargo, a la raíz de la cual surgió por mandato de la ONU el Goldstone Report, que desgraciadamente no ha resultado, no ha tenido ningún resultado. No se llegó a formular y a exigirle a Israel la responsabilidad desde la cual se tenía que enfrentar y ha terminado, según Reggie, en cajones de la ONU. Luego, lo mismo, de nuevo en 2012, sin, digamos, postura firme por parte de la comunidad internacional para ponerle freno. Lo que, en opinión de Rajiv, está demostrado, le sirvió a Israel para realizar ese más brutal ataque de este verano, que Rajiv insiste que es una ofensiva sin ningún tipo de precedentes. En lo cual murieron más de 2.200 palestinos, de los cuales 81% fueron mujeres y niños, concretamente 540 niños y 320 mujeres. Con 11.000 heridos, de los cuales 4 son discapacitados permanentes que sufrirán el resto de su vida. 41.000 casas, hogares destruidos, de los cuales 14.000 totalmente arrasados, los demás con daños muy severos. Israel, lo que hizo fue planear y llevar a cabo de manera sistemática la destrucción por barrios de la ciudad. El, perdóname si no lo digo correctamente, el barrio de Chitaya, si lo he entendido bien, el presidente del barrio, donde es Rajiv, uno de los más viejos de la ciudad de Gaza, con una historia de familias residiendo a través de los siglos, desde hace más de 11 siglos. El barrio es casi totalmente eliminado, ha sido, digamos, el resultado de esa destrucción masiva, 1.800 refugiados de ese mismo barrio en una noche. Y la guerra por Israel llevada a cabo, en base a esas dos doctrinas que vosotros conocéis, y el resultado terrible de 540.000 refugiados en 51 días. Es decir, más del 25% de la población de Gaza. Y creo que lo que se ha señalado, era allí que lo más terrible realmente era que durante esa ofensiva, nadie en Gaza, ninguna parte de Gaza, en ninguna zona que fuera mujer, niño, mayor, nadie se podía sentir seguro, ni podía saber si al día siguiente iban a amanecer vivos. Y luego, además, ha explicitado, pues, todos esos ataques que conocemos contra el colegio o colegios de la ONU, en los cuales estaban refugiados o habían buscado, digamos, refugio, personas cuyos hogares habían sido destruidos, atacados durante la noche mientras que dormían, ataque contra la central eléctrica, por lo cual siguen sufriendo, tienen un máximo de ocho horas de luz al día, ataques contra operaciones, durante los cuales, en el momento en que médicos estaban realizando su trabajo, y a raíz de lo cual, obviamente, murieron médicos, enfermeros, enfermos, ataques a ambulancia, con el mismo resultado de muerte de conductores, enfermeros, médicos. Uno de estos hospitales que fue atacado, el único hospital en Gaza para cuidar a discapacitados, con totalmente la destrucción total de tres edificios altos, uno con 160 apartamentos. Es decir, una ofensiva sin precedente por parte de Israel, con resultados también sin precedentes, cuyo finalidad era hacer daño, dolor y dejar a la población de Gaza en un estado de shock. Raji, it's your turn. I just want to let you know that you have ten minutes. Is that okay with you? And then to allow time for people to answer, for you to answer any questions they have. Raji? Do you hear me? Raji? Raji, can you hear me? You can't hear me? No? I don't hear. Do you hear me? I can hear you, yes, I hear you. You don't hear me? Yes? Yes. Should I speak now? Yes. You have ten minutes. Sorry? Ten minutes. I have ten minutes? Yes. Now, what that happened unprecedented for me, I lived all my life in Gaza, but the level of bombing and killing and destruction was incredible, and almost I don't believe it. And no capacity in arms Israel didn't use, whether it's F-16s, Apache, drones, whether it's artery or tanks, gun boards, all kinds of arms that they use with no exception on their mighty. But I'm really, while I'm describing the cowardice, the crime of what Israel did, I'm very proud of our resistance, of our fighters, of the resilience of the people, of the confrontation with the Israelis. We were not, for the first time, ever, in our history, a good victim. People resisted, and resisted fiercely. They were invisible. They were underground. They were on the borders. They were behind the borders. They were contracting with the army, and only with the army, and that's why they managed to make Israel targets in this world absolutely failing and not achieving their mission, which is basically breaking the will of the people, or have division between the resistance and the people. Everybody considered this resistance against the Israelis part of their dignity, part of their life, part of their obligation to defend their lives, and the freedom against the freedom against the criminal inculcation. Rajino dice que en toda su vida no había visto ni vivido ese nivel de destrucción de muerte, hasta tal punto que en principio no podía creer que realmente estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo. Rajino dice que Israel hizo, utilizó todas las armas que tenían a su disposición, lo que fuera, los F-16, los drones, los Apache, artillería, tanques, bombardeo desde el mar, todo, 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 todo utilizó para llevar a cabo este crimen. Pero, sin embargo, insiste en lo orgulloso que él se siente y al igual que los demás pueblos de Palestina, lo orgulloso que se sienten por primera vez, dice, si lo he entendido bien, de que han logrado realmente resistir en el sentido, resistir para que Israel no pudiera cumplir su misión, que en el fondo es romper esa voluntad de ese pueblo de resistir y de seguir manteniendo su identidad, su dignidad, su derecho a la vida y, digamos, su libertad contra esa ocupación criminal que es la ocupación de Israel. Y siente, digamos, ese orgulloso de haber podido vivir a pesar del horror del ataque, esa capacidad de resistencia que se vanglorian los palestinos porque Israel no ha podido con su dignidad y su voluntad de sobrevivir. Israel wouldn't dare to do what they did if they didn't have support and ensured that they will be immune legally and politically for the crimes they perpetrated. And the partners of Israel are US, UK, France, Germany, including the UN Secretary General who said Israel who said Israel have the right to defend their citizens. I'm saying to you that in obvious way there is a cheap blood, there is a cheap choice, which is the Palestinian blood and soil, and there is holy blood and soil, which is the Israeli Jewish souls, and that's the crime, because every human soil should be respected and it should be holy. We will not be good. We will not be good. We will not be good victims for anybody. And those who did the crime or supported doing the crime, one day, one day, international justice will bring them accountable and they will be in the wrong side of history and justice. Gracias. Creo que todos lo habéis entendido perfectamente. Está claro que Israel no se hubiera atrevido a hacer lo que ha hecho si no contaba o si no sabía que contaba con el apoyo de la comunidad internacional en su política, que no contaba con el apoyo y la inmunidad frente a la comunidad internacional para llevar a cabo su política. Y ese apoyo, sus socios, obviamente, los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, y incluso, añade Raji, el secretario de las Naciones Unidas, que declaró abiertamente que Israel tenía derecho a defender sus ciudadanos. En el sentido, dice Raji, que parece ser que para la comunidad internacional el suelo y los ciudadanos de Israel son santos, el suelo santo, holy land, mientras que Palestina parece ser que no. Raji insiste que sí, que todo suelo de todo pueblo en la tierra es igualmente santo. Y que se niegan a ser las buenas víctimas de la política de Israel, que tarde o temprano Israel y los que han apoyado su política se tendrán que enfrentar a la justicia universal, que les pedirá responsabilidad, les pedirá cuentas, y entonces Israel se encontrará por el lado equivocado de la historia. En entrada de las Rings, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos que se encuentran un derecho a la justicia, para la justicia y del derecho a laases palestIndia. Tras contra el crimen y contra el grito, contra el aggresjillo, contra la kurulodidad. Les editaron a las personas que se ocenan en los países. Demonstrating, supporting, chanting against all these crimes in South Africa, in Stockholm, in Spain, in London, in Tokyo, in New York and Washington, in Latin America, in Africa. We saw that, and that was source of real support, real solidarity, inspiration, and that showed us we are not alone, but we are supported with the free committed people across the globe. So, we are on the right side of history, we are much stronger, ethically, historically, politically, from our enemies who were doing these crimes. Raji insiste que durante ese ataque no solamente vieron o se tuvieron que enfrentar a los palestinos con esa cara fea del agresor, del criminal que es Israel, pero a la vez también pudieron ver esa cara que dicen la cara respetuosa de todos aquellos a través del mundo que se manifestaron contra los crímenes de Israel y a favor del pueblo palestino, manifestaciones por todo el mundo, en Sudáfrica, España, London, Tokyo, New York, Washington, en todas partes del mundo. Que esas manifestaciones le sirvieron al pueblo palestino, esas manifestaciones de solidaridad, fueron una inspiración y ayuda en el sentido que sabían que no estaban solos y que ese compromiso de personas libres en el resto del mundo estarán o están con ellos, dice Raji, por el lado correcto de la historia, en defensa de un derecho que es éticamente y políticamente correcto, frente a ese enemigo, esa cara oscura de la historia. Y eso es por eso que apreciamos todos mis amigos, camaradas, que estuvieron en solidaridad con el pueblo palestino, con el pueblo palestino. Y cuando estoy hablando de eso, estoy hablando como un pueblo, no como un hombre de la palabra palestino. Nosotros necesito, necesito tu ayuda, tu soledadidad, tu apoyo, tu atención, tu apoyo, tu físicas, tu apoyo, tu apoyo, tu cosas, tu cosas y todos los vistas de apoyo que ustedes pueden hacer sobre esas injusticias que sucedan en palestino. This year it coincides with the 20th anniversary of the Banff Postal Accords, which was supposed to conclude the Palestinian state in May 4, 1999. This year coincides with the 10th anniversary of the advisory opinion of the ICJ against the annexation apartheid war. But what we are having after 20 years and after 10 years, we are having in Gaza this siege, this socio-economic suffocation, this redevelopment. We are having in Jerusalem the ethnic cleansing and judaization. We are having in the West Bank the new brand of apartheid. We are having the annexation apartheid war almost finishing right now. Now, these are the facts on the ground, and Israel doesn't make any differentiation between Gaza and the West Bank. Good Palestinians for them, dead Palestinians. And that's why Israel is going on and on with the criminal policy. We promise you as the Palestinians, A, never ever be good victims for a criminal. B, never ever we will give up for those criminals. See, we will keep our resilience and our fight against Israel and against those who are supporting it's crime. And with all these ugly facts, hard facts, we are having on day-to-day basis on our skins, we are not giving up, we are not losing hope, and we will never lose hope. So, we are stating that to stand for that challenge, to know our responsibilities, and to know what we are having, it's not easy. But we are definite and sure that one day, one day we shall overcome, one day we will be victorious, and we are sure that one day we will be victorious, and we are sure that one day, that the most beautiful day will come when Palestine and Palestinians be free. Thank you for all what you did and for what you are doing, not for Palestine, but for freedom and for justice. Thank you. Well, Rajya, I was agradecido a todos por su apoyo. Dice que ese apoyo y solidaridad que mostráis es esencial. Como ciudadanos del mundo, que él también se identifica como ciudadano del mundo, para poder un día poner fin a esa política criminal, os asegura que, por un lado, nunca los palestinos van a aceptar ser víctimas buenas, nunca se van a rendir y, en tercer lugar, van a seguir luchando contra Israel y contra aquellos que apoyan la política de Israel y que, frente y con la realidad esa tan dura que tienen que vivir día a día, no pierden la esperanza, tienen un reto difícil que es aceptar, es su responsabilidad de luchar, de seguir luchando, que no es fácil, pero lo van a seguir haciendo y que algún día ganarán y llegará ese día que el pueblo palestino y palestinos serán libres. Vamos a hacer una cosa, como no hay mucho tiempo, tres preguntas para Raji, la hacemos en un bloque y luego el que conteste y pasamos ya a los dos ponentes que están en la mesa. Raji, si hay alguna pregunta. ¿Está ahí? ¿Raji? ¿Ya se ha ido? ¿Ya se ha ido? Sí, Catherine. Sí, Catherine. Estás ahí, no te podemos ver. Estás como un hueso. No está bien. Bueno, nos encantamos verlos, pero si no te podemos ver, te vas a... ¿Estás dispuesto a responder preguntas? Sí, sí. 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 Ok, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Quieres? Si no piensas es posible, que si no piensas Raji, si dentro de esta desgracia y masacre, que ha supuesto el ataque a Gaza, si no crees que le ha hecho la mayor propaganda, la mejor propaganda posible a la causa palestinal, porque todo el mundo ya ha visto quién realmente es el real, porque se ha quedado realmente a la careta, que si no crees que ha habido un cambio antes o un después de la inversión a Gaza, y que si no ha notado más apoyo a partir de esa invasión, y si tiene esperanza en lo que dice también en los tribunales internacionales en cuanto al crimen de guerra, obviamente ha cometido la masacre que hizo con la propia surafricana responsable del Comité de Derechos Humanos de la ONU, ha reconocido. ¿Cree que va a caer un antes o un después de este dato? Yo creo que sí, sinceramente, pero quiero irle a ella. Perdón, vamos a hacer las tres preguntas. Ah, vale. Bueno, yo quiero decirle que, bueno, que por lo menos a mí me da la impresión de que lo que no han conseguido con las bombas, lo pretende conseguir ahora. Entonces, el acuerdo ese que se ha firmado entre Naciones Unidas y la autoridad palestina, yo creo que de alguna forma lo que pretende es mantener el asedio y acabar con Gaza, ¿no? Y entonces, sí, me parece que, bueno, que nos digan qué podemos hacer, aparte de desimitar el boicot, si también, si, 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 ya nos traemos un tipo de campaña internacional para que la autoridad palestina firmara el Tratado de Roma, o firmara una buena campaña y al mismo tiempo también para que rompiera ese acuerdo, porque ese acuerdo es nefasto para Gaza. Es decir, la posibilidad de que aquí, qué tipo de campaña se puede organizar en ese sentido. Sí, si, aparte de desimitar el boicot, si le parece oportuno, porque lo están dentro, que también hubiera una campaña para que la autoridad palestina rompiera ese acuerdo. Que han firmado. Que ha firmado, pues, de falsa reconstrucción y que se implicara, vamos, que se implicara más en ello y también que firmara ya el Tratado de Roma. ¿Alguna pregunta más? Perdón, a ver, un compañero de la Asociación por Derecho Humano. Sí. Sí. Yo quería preguntarle, la autoridad palestina, una vez que terminó la última masacre, puso un llamamiento para que en distintos lugares del mundo se ejercidan acciones judiciales en ejercicio del principio de justicia universal. Quería preguntarle, ¿qué noticias tiene? Acerca de si esto ha prosperado en algún lugar. ¿Qué expectativas tiene la relación con él? Era un llamado a la policía, dice usted. La justicia universal. Sí, de presentar demandas, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pasamos. Raji, ¿le hago las tres preguntas a la vez o una por una? Sí, no, las tres a la vez y que él ya conteste. Raji, there's three questions. The first question is by a gentleman who wonders, I would like to know if you agree with his opinion. His opinion is that as a result of this terrible massacre this summer, that in a way one could conclude that it's been beneficial for the Palestinian cause because the world has clearly seen this time, definitely seen what Israel's policy and mission is. And that this seems, in his opinion, to have generated greater support worldwide in favor of the Palestinians and greater rejection of the policy carried out by Israel. And he wonders, as a result of this terrible massacre, if you believe that you're going to start seeing results from causes, cases that are filed in international courts of justice or in national courts under the principle of universal jurisdiction against Israeli war crimes. That would be one question. The second question has to do with, from a lady here who agrees with what you said, that the recent agreement signed between the United Nations, Israel, and the Palestinian Authority is an agreement which will tend to perpetuate the siege. And she wonders that if, in addition to the current BDS campaign, if it would be a good idea to try, at an international level, to launch a campaign geared at insisting or demanding that the Palestinian Authority break or renounce, let's say, to this agreement, and to urge the Palestinian Authority to sign the Rome Treaty. And the third question is from a member, it seems, of one of the human rights groups that collaborates with Al-Quds, in respect to the recent, it seems, called by the National Palestinian Authority to have Israeli war crimes prosecuted under the principle of universal jurisdiction. Of course, what do you feel, is this going to stimulate and be, are we going to see new steps in this direction? Do you foresee results, more positive results, from these kind of claims under the principle of universal jurisdiction or not? Let me put it this way. First, we are campaigning and pressuring President Abbas and the PA since 2012, since Palestine was recognized as non-member state in the UN. We think we have the right and PA should have the obligation to go sign and ratify Rome's status and be part of the ICC. There is, and we understand that fully, incredible, terrible pressure by the US and EU countries, basically, you know, as I mentioned, France, UK, Germany, on the PA, not to go sign and ratify that. But also, Israel is pressuring too much. And the dilemma here, and we put this question publicly to President Abbas and we challenge him. Where is your loyalty? Where is your legitimacy? Where is your loyalty? Is it said to the children, women, the Palestinian victims, or it's for the pressure and the money? His legitimacy lies in defending Palestinian people, Palestinian children and women, Palestinian victims of these war crimes and crimes against humanity, Israel is doing on day-to-day basis in the front of the World War. Therefore, if he is against violent resistance, I don't think any can say law is violent and uncivilized, your way and tool to deal with Israel. This is one of the areas we pressured and wanted President Abbas to go sign and ratify that. And we are greatly disappointed. He said, I need consensus from all Palestinian parties. We said, we have no problem. All Palestinian political parties, including Hamal, Fihal, and all others, are for signing and ratifying Rome status. He has no excuse. All what he needs to do, and I, as a professional lawyer, from day one, when this Rome status began to be discussed, all what we need from him, half-paid asking Ben Souda, the prosecutor of the ICC, to sign and ratify Rome status. Then his mission is over. Then it's our mission. Because ICC is the word for individuals, not for the states. We have the files. We documented the files. We represent the victims. We have everything in our hands. And believe me, we will open the gate of hell on Israel if President Abbas sign and ratify that. If he doesn't, Palestinian people never will forgive him with all the pressure amounted on him by the states I mentioned. So, we want to go to the ICC. It's our right and its peer obligation to sign and ratify that. Second, and it's related to this, to the UJ, universal jurisdiction. When I'm saying U.S., Europe providing legal political immunity by changing the laws. And it was very clear and many, many of you celebrated with us the victory when we managed to have the decision from Odense National. And many of you were mad and angry when the Spanish government, Maratini was at the time when he apologized and promised to change the law and they changed it in the same year. And that was a great disappointment and big shame, not for the Spanish people, but for the political parties who just part of this conspiracy providing more immunity. And then UK followed, Switzerland followed, and many other European countries followed, and that's how we are having more and more narrow space to use UJ. Now, we cannot trust, after all these experiences, the Israeli legal system is racist, providing full legal political cover for the crimes perpetrated by the Israeli government and army. And that's why UJ is narrowing because of the European countries, which is more and more providing more immunity for the Israeli war in criminals through changing the laws in Europe. And that's why ICC is the good opportunity for us to bring Israel and the Israeli leadership to justice in this court. But as I told you, I mean, the real obstacle for us is the obstacle of the pressure amounted on President Abbas and not being in full fleet with the pain and suffering of his people. Now, regarding the first question, I have to say the following, should we thank Israel because they killed 2,200 people and injured 11,000 people and destroyed almost 41,000 houses? And of the development they killed 2,200 people and destroyed almost 41,000 people and destroyed almost 41,000 people? And of the development they made to Gaza for ages for the pain and suffering? Because the world knew that is this cheap price? I don't think, again, our blood is so cheap, our soil, so cheap, our children and women. no, es bueno que el mundo se ve que hay un guerra de los Estados Unidos, pero el guerra de los Estados Unidos es no es nuevo. Y no es para que el mundo se ve que necesitamos masacras, necesitamos guerra de los Estados Unidos, losing thousands of people, destroying the infrastructure, etc. I think, yes, we are absolutely proud of the solidarity given by the Palestinian people, and we are very proud of the sympathy which was given to the Palestinians across the globe. I think, you know, it shows how the world, you know, is sensitive, but believe me, we, last thing needs a blood killing and infrastructure. When it's imposed on you, you have no choice but to defend your people, to defend your country, to pay for your freedom, whatever the cost will be, but once again, we don't need all that in order to have the sympathy. Israel is having enough war crimes, every day, every day they are doing war crimes. The ethnic cleansing in Jerusalem is not to worry crimes. The unionization of Jerusalem is not to worry crime. The land confiscation is not to worry crime. 600 chip points in the West Bank, making movement between villages and cities, villages and camps and cities. Mission impossible if not to worry crime. In charge of for cities, villages, camps every day, massively arresting people. Every day settlements expanding vertically, horizontally. New settlements are built. All these are war crimes. And the decision does, I mean, it's war crimes. So it's not only Viking and the world aware about that. You know, I'll tell you something. 40 days ago, I was in Tokyo and some other Japanese places. Believe me, this trip deeply, deeply affected me. In 17 hours, it lied. And you think, who cares about Palestine? Who thinks about Palestine? Why these people bother? But you go there and in each lecture, the spaces in Japan and you know how much they are organized for 200 people and you will find the 300, 350 in the hall. Very interesting, very keen. They want to know this social media. It changed the whole world. they have racist government in Tokyo. They signed a strategic cooperation agreement with Israel last May. but people know what is justice. They are not stupid. They are smart. And these high-tech equipments, it doesn't leave people, you know, just like that. If they want to access information, if they want to know the facts, they can know it and they can access to it. So, once again, we do not need another word, another crime to recognize and have more sympathy and support of the Palestinian people. What Israel is doing on day-to-day basis, that is the real crime. And once and again, believe me, this state should be worried. The friends of Israel should be worried. Because what's going on in Israel, I always describe it as somebody standing on a quick stance. Each move they do, it makes you sinking. And the worst is the morale sinking. Each state without morale, they have nothing to do with it. Is this the of democracy in the Middle East? Is this the good example of the Middle East? By their support to Israel and the crimes they are doing, they think the people of the region, the people of the Arab world, are happy supporting the American policies and admiring it? Daesh is there and Daesh doing exactly what America is doing. Daesh doing exactly what Israel is doing. Post doing the rule of Jankin. We want the rule of law. in contestation to the three questions in cuanto to I don't know where I am. I am. I am. I am. I am. I am. Well, I am. I am. I am. I maim pack, I am. a diario se cometen los crímenes, el asedio a Gaza. Todo eso son, digamos, motivos suficientes para tener la solidaridad y demostrar al mundo que Israel está cometiendo crímenes a ese nivel y con el apoyo de la comunidad internacional y en particular de algunos países. Entonces, explicó, bueno, ese nivel de solidaridad que le llama la atención también. Se pregunta, bueno, y la gente realmente del resto del mundo, ¿por qué preocuparse de Gaza, de Palestina, que somos pocos? En Tokio, en una sala, dice, bueno, los japoneses están organizados, habían previsto una sala de 200 y habían 350 personas ahí queriendo saber exactamente de lo que pasaba, porque él había ido a contarlo. En cuanto a la campaña, la posibilidad de una campaña, no solamente del BDS, pero para instar a la autoridad palestina, en particular al presidente Abad, de, bueno, de… Claro, esto a lo mejor lo debo quitar, de, digamos, renunciar o revocar el acuerdo que había firmado. En ese sentido, no ha hecho comentario, pero sí ha hecho el comentario de que ellos han presionado, particularmente él, en particular, y los palestinos en general, a presidente Abad, de firmar el Estatuto de Roma. Obviamente, suscitando la referencia de que cómo le puede Abad hacer más caso a esa presión internacional y no el caso a todo ese sufrimiento del pueblo palestino en ese sentido. Y, además, llamando la atención sobre el hecho de que esa firma es lo que permitiría a él como abogado, Raji, y a los abogados defensores de otras personas que hayan sufrido ese crímenes, de llevar delante de la Corte Penal Internacional los casos, porque, si lo he entendido bien, ha señalado que la Corte Penal Internacional es una corte para juzgar temas individuales, no es una corte ante lo cual actúan las naciones, los estados. Por lo tanto, queriendo decir, bueno, Abad es lo único que tiene que firmarlo, pero luego no te tiene que involucrar, porque es tema nuestro. Y luego, bueno, en términos generales, lo que ha señalado en cuanto a la situación de los posibles casos ante tribunales a nivel, en otros países, bajo la jurisdicción universal, el caso, se ha referido al caso desafortunado de España, en lo cual, bueno, ha rememorado lo que pasó con Moratino, que se fue a exculpar ante el gobierno israelí por esas demandas que se habían aceptado a trámite en la denuncia nacional, y no sé si fueron seis meses después, con, no me acuerdo la palabra que decía el compañero que escribió el artículo, ¿no?, sobre alevosía, ¿no?, de noche a medianoche en los partidos principales aquí en España se pusieron de acuerdo, además, para modificar esa ley. Como dice Rajiv, la vergüenza, vergüenza no para los españoles, pero vergüenza sí para esos partidos políticos que se pusieran de acuerdo. Por lo tanto, frente, luego al ejemplo de España, seguido por otros países, por lo tanto, frente a esas dificultades, frente al sistema israelí, que obviamente no da garantías ningunas, él ve como opción de poder seguir adelante para pedir reparación y traer a Israel a dar cuenta de sus crímenes, la posibilidad de firmar el estatuto de Roma y, por lo tanto, acceder a la corte penal. Perdón, tenemos que cortar. No se ha firmado todavía. Es que tenemos dos ponentes más en la mesa. Rajiv, we have to go. Yes. Well, we have to go. We're going to stay here, but we have to, let's say, put an end to your intervention. Bueno, tú acabas. Acabas. Es que él no quiere que haya más. No, yo ya había. Ah, vale. Bueno, pues, dejamos aquí la conferencia, la videoconferencia con Rajiv. No podemos continuarla ni continuar el debate, pero tenemos otros dos ponentes estupendos que seguro que pueden contestar a todas las preguntas que tengáis. Gracias. 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 Gracias.